Basureros Basureros por toda la ciudad de Santiago de Cuba El comunismo es un sistema tan ineficiente que ni recoger la basura a tiempo puede Basureros como este encontramos en muchas partes de la ciudad Hemos recorrido la ciudad en la tarde de ayer y la mañana de hoy y basureros que estaban en esos puntos hace una semana, 10 y hasta 15 días continúan allí y cada vez resultan más grandes Basureros que terminan convirtiéndose en un peligro para la salud de los vecinos de los lugares donde se encuentran En Santiago de Cuba se están reportando a menudo casos de zika, de dengue y de otras enfermedades transmitidas por mosquitos o por roedores enfermedades que atentan contra la vida de muchos vecinos de nuestra ciudad Y lo más penoso es que mientras no hay contenedores para la basura mientras no hay personal y vehículos suficientes para la recogida de la basura si sobran los vehículos el combustible y el personal para reprimir a opositores pacíficos ante cualquier llamada de cualquier delator o cualquier policía a la policía política esta ordena de inmediato la movilización de muchísimas fuerzas represivas en todo tipo de vehículos para detener y golpear a activistas pacíficos defensores de los derechos humanos dejemos que sea precisamente un trabajador de servicios comunales un individuo con problemas mentales quien resuma las principales reglas del comunismo ya el comunismo no tiene ningún tipo de solución mi tía Ángela López siempre me lo decía que ya se murió la regla del comunismo se llama suma mentira retan comida multiplican trabajo y dividen familia